Libro de Proverbios, capítulo 20 A ver, ¿algún joven sabe cuál es el verso? 29, eso, bien, bien Proverbios, capítulo 20, el verso 29, vamos a leerlo Todos en voz alta Y nos disponemos a oír palabra de Dios Compartamos la Biblia, hay jóvenes que están de visita, compártanle la Biblia Compartamos la palabra del Señor Libro de Proverbios, capítulo 20, el verso 29 Dice así a la letra La gloria de los jóvenes es su fuerza Y la hermosura de los ancianos es su vejez Nuevamente leámoslo, el verso 29 La gloria de los jóvenes es su fuerza, a ver, gritémoslo, es su fuerza Y la hermosura de los ancianos, ¿qué es? Su vejez Qué bendición contar también con ellos en esta hora acá Con los hermanos adultos Amén Estamos jóvenes, pero también hay hermanos adultos Que son de mucha bendición para la iglesia del Señor también Amén Vamos a orar hermanos, ¿qué les parece? Levantemos nuestras manos Alguien que tenga el deseo de que Dios le hable a su vida Por favor, inicie la oración Hoy, dígale Señor, háblanos Oh Dios Todopoderoso Padre Celestial, en esta hora te damos gracias Señor Gracias por la bendición Gracias por la oportunidad que nos das Oh Dios, en esta hora de poder estar aquí reunido Señor Adorándote, glorificándote, exaltándote oh Dios Dándote a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza Oh Señor, permítenos que en esta hora tu palabra sea predicada Señor, te hemos cantado, hemos adorado tu nombre Señor Te hemos dado Jesús amado, la ofrenda de alabanzas que hemos traído Ahora queremos oír tu voz Queremos que hables a nuestras vidas Queremos que tu palabra sea predicada en nuestras vidas Con poder y con autoridad Señor, para que la iglesia hoy escuche tu palabra Y salga fortalecida en tu nombre Santo Jesús Gracias te damos Señor, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, amén Por favor haga uso de su asiento Y vamos a disponernos a hablar el tema La gloria de los jóvenes es su fuerza La juventud siempre se la caracteriza por ser valientes Los jóvenes siempre tienen ese empuje para la valentía Entonces cuando hablamos de los jóvenes siempre vamos a tocar la palabra valentía Son los que dan la iniciativa Son los que motivan Son los que están representando muchas veces a la congregación, amén Son los que la fuerza, el empuje Es la capacidad que Dios les ha dado en una cierta etapa Porque llega el momento en el que la juventud también tiene que dejarnos a nosotros, amén Y son palabras muy sabias Que cuando nosotros estamos en la juventud la aprovechamos Pero llegará el momento en que otro tenga que ceñirnos Y tenga que llevarnos ¿A dónde dice la palabra? A donde no queramos Pero mientras tengamos la capacidad y gocemos de la juventud Tenemos que aprovecharla al máximo Y qué mejor aprovecharla en la presencia de Dios Sirviéndole a Dios con todo el corazón Y viviendo para Dios El darle la juventud al Señor No significa perder La sociedad entera piensa Al ver un joven cristiano Entregado completamente al servicio a Dios Lo catalogan como que está desperdiciando su vida No estás disfrutando de lo que ofrece la vida O de lo que ofrece el mundo Nosotros sabemos La juventud Que no estamos desperdiciando la vida Y sabemos que lo que ofrece el mundo ¿Qué es? Vanidad El mundo y sus deseos Pasan Pero aquí hay una bendición Para los que están siempre Para los que permanecen Para los que están en Él Son los que van a durar siempre en Él Así que mis hermanos La juventud es una etapa muy importante En la vida Y cuando hablamos de ello Nosotros Se nos viene a la mente ¿Por qué el Señor Expresa estas palabras Por medio de Salomón Y dice Que la gloria de los jóvenes Es su fuerza Cuando el Señor Toma esta parte Se nos viene a la mente Hermanos También Unas palabras muy sabias Que dice la palabra del Señor Que nosotros La juventud Somos fuertes ¿Por qué somos fuertes? Porque habemos vencido ¿A quién? Al maligno Entonces cuando toma estas palabras El Señor Por medio de Salomón Que nos da a entender Es que el joven Siempre Su fortaleza Es algo esencial O excelente O sea cuando el Señor Dice que la gloria de los jóvenes Es su fuerza Está diciendo Que los jóvenes Son excelentes Cuando están En las manos De Dios Un joven excelente Cuando vive conforme La voluntad De nuestro Dios Démosle alabanza Al Señor Entonces cuando hablamos De la gloria La gloria Es la fama Es el renombre El esplendor La grandeza O la felicidad Dios Quiere que nosotros Podamos brillar En excelencia Si es el significado De la gloria De los jóvenes Es su fuerza Que brillemos En excelencia Podemos ser Una juventud Llena del poder De Dios Podemos ser Una juventud Cristiana Consagrada A Dios Pero también Podemos ser Muy útil Para la sociedad Podemos ser Una juventud Temerosa De Dios Pero podemos Lograr muchas cosas Grandes También en la sociedad Porque el Señor Porque el Señor Es el que fortalece A la juventud Démosle una alabanza Al Señor Entonces Pero cuando Cuando hacemos Una comparación Y no estamos En este momento Haciendo excepciones Personas Cuando tocamos La El tema De los jóvenes No estamos haciendo Un lado a los niños Ni a los ancianos No Como decía Al principio Los hermanos adultos Que están con nosotros Son de mucha bendición Y les amamos En el amor De Dios Y para la iglesia Son un baluarte Muy importante Pero hoy Vamos a tocar Un tema Esencial De la juventud Y podemos Nosotros notar Que Dios Hace cosas grandes En tiempos Diferentes Dios usa Un niño Como también Puede usar A un anciano No haciendo excepción De personas Utilizó a Josías Para estar al frente De un pueblo Pero también Lo llamó Al anciano Abraham Para que Que sea padre De muchedumbre Pero también Llamó jóvenes Valerosos Y valientes Como José Como Josué Como David Que alcen banderas Y que conquisten Naciones En el nombre Poderoso Del Señor Aleluya Porque cuando hay Un joven Que se pone En las manos De Dios Hace cosas grandes Porque el que lo dirige Es el Dios Todopoderoso Y no podemos Tal vez Comparar A un joven Con un anciano No podemos Decir La que la capacidad Que tiene un joven Por la fuerza física Puede compararse A la de un anciano Si le ponemos A un joven Un cierto peso Él lo puede cargar Porque está vigoroso Porque es joven Pero el mismo peso No le podemos Poner a un hermano Anciano Porque ya Su etapa De fortaleza Va En decadencia Entonces Los jóvenes Hoy en día Tienen la capacidad De estar al frente La juventud Por su fortaleza Están en la capacidad De siempre Ocupar Aleluya Los primeros lugares Siempre estar A disposición Del servicio A Dios Es la juventud Nos movemos Para una campaña Mi hermano Supervisor Son los jóvenes Los que están siempre Al frente Que podemos ayudar Que podemos hacer En que podemos colaborar Eso es una bendición Porque la juventud Eso es Es fortaleza En el nombre Del Señor Aleluya Porque tiene Esa capacidad De hacerlo Y si Y si nos ponemos A hablar un poquito En el campo social Antiguamente Hablando de nuestro estado Antiguamente Quienes ocupaban Los cargos administrativos En el gobierno Los ministros Los diputados Siempre eran Personas adultas Porque se consideraba Que la juventud Era muy inexperta Que los jóvenes Podían cometer errores Que los jóvenes Podían incluso Llevar al país Al fracaso Y por eso No se daba oportunidad A la juventud Pero podemos ver Que en cierto gobierno Alguien dijo Los jóvenes Son muy valiosos Para la sociedad Y podemos ver Asambleístas Podemos ver A personas Que estaban Ocupando ministerios En el gobierno ¡Jóvenes! Porque dijo el presidente No desvaloramos A los adultos Pero consideramos Que un joven Puede aportarle Mucho al país Y nos damos cuenta Cómo la juventud Empezó a tener Participación En el campo Del gobierno También Y podemos ver Hoy en día Ministros Muy jóvenes Pero muy capacitados ¿Qué les quiero dar A entender con esto? Que el señor Si esa juventud Que tenemos La invertimos Y la ponemos En las manos De Dios Si el mundo Si la sociedad Valora la juventud Valora a los jóvenes Cuanto más La iglesia Valoramos A la juventud Valoramos El esfuerzo Y los amamos Y sabemos Que Dios Puede hacer Cosas grandes Con ellos Aleluya Oh démosle Alabanzas A Dios ¿Cuántos creemos Eso? Si Tenemos la oportunidad La fortaleza Que hermoso Cuando vemos Una juventud Dispuesta A servir a Dios Que no le importa No le importa Tal vez Lo que Lo que la gente Diga No le importa Tal vez El que dirán De las personas Cuando vemos A jóvenes Que toman un charol Y salen a vender Una actividad Que bendición Cuando vemos Universitarios Jóvenes Que se Empujando Un triciclo Tomando un charol Y saliendo A vender Una actividad Para engrandecer La obra de Dios Eso no nos hace Menos que nadie Porque sabemos Que le estamos Sirviendo Al Dios Todopoderoso Aleluya Hoy como Dios Hace cosas grandes Con el que abre Su corazón Con el que está Dispuesto A servirle Sabe que estudiaba La historia De un boxeador Campeón mundial De peso pesado Y el dijo En una ocasión Enfrentó Su cinturón Del campeonato Y pidió Que pelee con el Uno de los jóvenes Que estaban Iniciando Iniciando El combate Iniciando El sistema Del boxeo Entonces pidió Que pelee con él Y estaba disputando El cinturón Y este joven Lo derrotó Aquel boxeador Muy experimentado Y cuando terminó La pelea Él le puso El cinturón Tomó el micrófono Y dijo Unas palabras Muy sabias Y dijo La juventud Es única Valórala Que te dará Muchas Alegrías Es triste Cuando vemos A jóvenes Que han desperdiciado Su juventud Es triste Yo tengo un primo Que a los 14 años Decidió meterse En las drogas Hoy en día Tiene más de 40 años Hace un tiempo Lo vi Y conversamos Charlamos un poco Salíamos de una convención Y me lo encontré Y conversamos un poco Él está viviendo Vive como mendigo En las calles No quiere vivir En su casa Porque está sumergido En las drogas Y yo salía De la convención Salíamos Con mi esposa Enlevado Porque para Dios Siempre tratamos De aún de vestirnos De lo mejor Para él Y me queda viendo Y me dice Y tú Sigues en el evangelio Y le digo Sí, gracias a Dios Y se pone a llorar Y me dice Primo Me da alegría Que tú aprovechaste Tu juventud Estás sirviéndole a Dios Estás viviendo Para Dios Tienes tu esposa Tienes tus hijos Yo tengo casi 45 años de edad Y mi vida Fue un fracaso Mi juventud La viví Dormí en las calles Y no aproveché La fuerza Que tal vez tenía Cuando era joven Ahora Que quiero hacer Muchas cosas Ya no puedo hacer Y se puso a llorar Y cayó En un momento Que concientizó Que su vida La desperdició Yo no podía Retrocederle los años Porque no nos es A nosotros dado eso De retrocederle el tiempo De decirle Mira voy a retrocederte El que hacer Para que vuelvas Al principio Y seas mejor No podemos No lo podemos hacer Aquí tal vez Habrán hermanos Adultos Que digan Gloria a Dios Aproveché mi juventud Pero tal vez Habrán otros Que también harán Un acto de conciencia Y dirán No aproveché mi juventud Cuando papá y mamá Me aconsejaban Que sirva a Dios Preferí otra cosa Preferí andar En otras cosas Cuando los líderes De la iglesia Nos aconsejaban Que vivamos para Dios Que temamos a Dios Que le sirvamos a Dios Pensaban que nos molestaban Y nos enojábamos Y dábamos la espalda Porque pensábamos Que estaban fastidiándonos La vida Pero cuando nos damos cuenta Y vemos como Dios Usa la juventud Decimos No aproveché mi juventud Y muchas veces Nos lamentamos Pero que importante hermano Es no lamentarse Yo le di un consejo A mi primo Le digo Mira no te lameses No llores Tienes tres hijos Ve a ellos Sal de este vicio Y enséñales A que aprendan A valorar La juventud Que aprendan A valorar La vida Porque hermanos La juventud Es una etapa Que vivimos Pero que tiene Un fin También Y si no La aprovechamos Dios Mañana lamentaremos Fuera de la voluntad Habíamos con papá Digo no Los mismos Los mismos que éramos Al Dios Tampoco Con esa copa Se quiebra Se quiebra ¿Sabe por qué? Porque la sociedad Acá hoy en día Padres Yo tengo un hijo que está entrando en la juventud Tengo en la adolescencia Tiene 12 años Y lo ponemos a hacer cosas en la casa Porque tiene que apoyar Y dice papá Siento que me están poniendo mucha carga Siento como que están abusando de mí No Porque la juventud De hoy en día Es de cristal Porque no Usted le dice algo A un joven Que no está bien puesto Y él se resiente Si usted no le dio la mano Se siente mal Si el pastor no me dio un abrazo No me ama Si papá no me saludó Al levantarme Porque ahora quieren que lo saluden No me ama Esa no es la juventud apostólica No es de cristal La juventud apostólica Es una juventud poderosa En Dios Aleluya Que no tenemos el autoestima bajo No No lo tenemos Que el mundo nos señale Ay los cristianos Gloria a Dios Por lo que somos Que nos señalen Los hermanitos Gloria a Dios Somos No nos avergonzamos No nos avergonzamos De lo que somos Que me vean con corbata En la calle Ay van a decir Que soy abogado Que soy que No me la pongo en la iglesia No Ponte en tu casa Camina con la corbata Camina con la Biblia Identifícate Identifícate Que eres una juventud Poderosa Poderosa Una juventud Que no tenemos Que no tenemos Y el Señor Y el Señor dice Y el Señor dice Hace falta uno Y le dice Samuel No estén todos ¿Ustedes creen que a David Hermano Le bajó la autoestima El pensar Ay que mi papá Tiene solo los seis Que son entrecantores Y son guerreros No Yo me siento mal Estando acá en el campo Con las ovejas De papá Allí me siento Tan deprimido No Él aprovechó El joven Que sabe aprovechar La juventud Y que quiere ser grande Aprovecha Los espacios pequeños Para fortalecerse En Dios Aleluya ¿Cómo puede fortalecerse David? David estaba allá En el monte Aprendiendo Aleluya A usar la onda Para que cuando Venga el león Para que cuando Venga el lobo A querer comer La oveja Él la defendía Y con la Con la onda La soñaba Y tenía que Tirarse encima Del animal Y con sus manos Abrir la boca Del león Y del lobo Y de destrozarlo Tal vez los otros Estaban en la guerra Tal vez los otros Ocupaban lugares Importantes Pero el Señor Estaba preparando A un joven En el monte Allá En el lugar Más remoto Allá Dios estaba preparando Un gran líder Para la gloria De él Aleluya Hay jóvenes Hay jóvenes que viven Deprimidos ¿Sabe por qué? Porque dicen Ay pero Parece que a mí Nadie me toma en cuenta Nadie me toma en cuenta Parece como que Solo se reúnen Entre ellos Como que los que se visten Mejor Solo se reúnen Por un lado Y a mí me tienen Acá Como que soy El más pequeño Como que soy El más insignificante Ya no quiero ir A la iglesia No No te sientas así Eres importante Para Dios Yo le digo a mi hijo Si no te incluyen Incluyete Esa era mi estrategia Cuando era Cuando era joven Yo llegué a la iglesia En una etapa Cuando los jóvenes Estaban entre 19 y 20 años Y yo tenía 15 Entonces ellos Se reunían A hablar cosas De De jóvenes Más grandecitos Y yo de 15 Cuando ellos hablaban Hablaban Hablando Y yo me metí ahí Decía hermano Dice Cambiemos de conversa Y yo les decía Ya les escuché Yo les puedo aportar En algo Usted que va a saber Hermano Si usted está pequeño En algo En algo Puedo aportarle Sigan Yo les escucho Y aporto en algo Le digo a mi hijo Si tal vez No te incluyen Incluyete Incluyete Y si no te quieres Incluir Tranquilo Que para Dios Eres muy importante Imaginémonos a David En el monte Ay Solo yo Con las ovejas Y los otros Allá Están luciéndose Con trajes reales Con especial Ahí con el rey Y yo Con estas ovejas Ay Pero que mal Como quiero que el lobo Se las coma todas Para ya salir De este monte Imaginémonos a un David así No David no estaba así Cuando David veía A lobos que venía Defendía Las ovejas Las defendía Cuando David veía Que se acercaba El león A devorarla Él se acercaba Y soñaba León Soñaba La bestia Y con sus manos Las despedazaba Porque él defendía Lo que amaba Oh yo no sé si estás sintiendo Ese toque especial Oh si tal vez te sientes así Cristo está contigo Y él Te necesita Oh puedo ver Que aquí hay Joven Un joven Una señorita Que Dios Quiera hacer contigo Algo especial Te tiene preparado Un camino especial Esfuérzate Y sé muy valiente Y toma lo que Dios Tiene para ti Un espíritu De cobardía Sabe que Hoy en la actualidad Hay muchas personas Que se sienten Que no pueden hacer Las cosas Y si le dicen Hermano Vamos a A servir a Dios Vamos a hacer esto No puedo Parece que no puedo Soy débil Y no lo puedo hacer Y sienten que no pueden Sienten que tienen Un espíritu de cobardía Pero el apóstol Pablo Le dijo algo a Timoteo Alguien se acuerda Segunda de Timoteo Capítulo 1 El verso 7 Porque Dios No nos ha dado Espíritu de que De cobardía Eso no nos dio Dios Dios nos dio Un espíritu de poder Un espíritu de amor Y dominio propio El joven No es cobarde El joven Es poderoso El joven No retrocede A las cosas El joven Le da al frente Porque Dios Está con nosotros Por eso cuando David Llegó David llegó A dejar alimento A sus hermanos Llegó ahí Y los hermanos David Ándate Ándate Tú no puedes estar acá Deja la comida aquí Vete Vete Y David dice Pero quien grita tanto Escucho que alguien grita Ándate David Ándate Que estamos en un enfrentamiento Hay un hombre muy fuerte allá Que quiere acabarnos Vete hermano Vete que tú Te vas a matar Solo un viento Te derrota a ti David Vete Eso es lo que tú piensas Dijo David Tú no sabes Que Dios me preparó Para cosas grandes Cuando David Escuchó la voz Del paladín Que estaba allá Gritando Blasfemando Contra el nombre Del Señor David va Y escucha Y quien es Este filisteo Incircunciso Que está Blasfemando Que está hablando Mal De los escuadrones Del Dios viviente Quien se cree Él Y David Se para En el campo De batalla Y lo ve al filisteo Y lo ve al pueblo Al filisteo Lo vio como ese Ese oso Como ese león Como ese lobo Que quería devorar Al ejército Que eran las ovejas De la casa de Israel Y por eso David Cuando fue a enfrentar A Goliat No lo vio Como un guerrero Lo vio Como un enemigo Como una amenaza Y por eso Lo derrotó Porque Dios Lo preparó Para cosas Grandes Yo no sé Si usted Siente que Dios Lo preparó Para cosas Grandes Yo no sé Si usted Siente Que Dios Lo tomó Lo llamó Para hacer Cosas grandes Con su vida Yo me acuerdo Tenía Ocho años Un culto Muy especial En la iglesia Central de Milagro Un culto Muy especial Me acuerdo Me acuerdo Que Dios Tocó Mi vida Ese día Y pasé Al altar Llorando Ocho años Tenía Muy pequeño Y recuerdo Que se me acercó Una hermana Y empezó Para unos años Y me hizo Acuerdo ¿Te acuerdas Las palabras Que te dije? Usted era La que me dijo Eso acá En el oído Y no la pude ver Porque estaba Arrodillado Con los ojos Cerrados Era yo Ese día Dios me dijo Que te necesitaba Me hizo ir De la banca Decirte En el oído Que Dios Te necesitaba Para cosas grandes Ahora te veo Acá Sirviéndole a Dios Y me dio Un abrazo Y se puso A llorar Mis compañeros No entendían Lo que estaba Pasando Y ella Le cuenta Al esposo Al pastor Y él dijo Dios te usó Para que le Cuentes a este joven Lo que Dios Tenía con él Hermano Quita que de aquí Dios tenga algo Y no con uno Con muchos ¿Y sabe por qué? Porque puede haber Tal vez un joven Que sienta Se sienta Cobarde Que sienta Que no pueda Que tal vez En este momento Haya alguien Que la tentación Lo esté agobiando Y diga Creo que ya No puedo más Y esté a punto De ceder A la tentación De ceder A la fornicación Estés a punto De fallar Al Dios Todopoderoso Te quiero decir En esta tarde Que no eres Ningún cobarde Que eres Poderoso En Dios Aleluya Aleluya Que no eres Ningún cobarde Que eres Grande En Dios Tercero Las malas Amistades Hay un problema Hay un problema Que hoy en día Está agobiando Que las malas Conversaciones Están corrompiendo Las buenas Costumbres Y hay Y hay Unas Unos adagios Comunes De la gente Que dice Dime con quien Andas Y te diré Quien eres Hay personas Que no son Buenas Compañías No son buenas Compañías En la iglesia Teníamos un joven Muy servicial Para Dios En el servicio Se empezó A juntar Con Muchachos Que les dijimos Que no les convenían Y empezó A cambiar Su forma De ser Empezó A cambiar Y decía La jovencita De la iglesia Que era enamorada De él Un día Me dice Pastor Él ha cambiado Antes me respetaba Era muy respetuoso Ahora quiere hacer Cosas que Sabemos Que a Dios No le agrada Y yo le digo Que te pasa Hijo Porque has cambiado Y él se puso A llorar Y dijo Pastor Porque le conté A mi amigo Que tenía Una novia En la iglesia Y él me dijo Este hombre No tiene temor A Dios Y él me dijo Haz esto Actúa de esta forma Hazlo de aquí Hazlo de allá Cosa que yo sentía Que no estaba bien Pero Él me mal aconsejó La vida Y yo quise Empezar a hacerlas Pero se encontró Con una jovencita Con temor A Dios Que le dijo No estás bien Y él corrió Pastor Ayúdeme Porque siento Que esas malas Conversaciones Me corrompieron Me están dañando La vida Hoy Quien quita Tal vez Que un joven De nuestra iglesia Este haciendo Mal aconsejado Por alguien Nosotros los padres Conocemos a nuestros hijos Acá en lo interno De casa Pero no sabemos Con quien Se están rodeando No sabemos Cuando mi hijo Me dice Papá Déjame salir No lo quiero Tener preso Acá Pero yo me quedo En la casa Diciéndole Al señor Guárdalo Guárdalo Cuando llega Le digo Mijo Que hiciste Que conversaste De que hablaron Y él me dice Papá Hablamos de esto Y le digo Mijo Parece que esas cosas No te convienen Gracias a Dios Me cuenta Hasta en una edad Que todavía Me cuenta Las cosas Pero quien quita Que haya jóvenes Nuestros jóvenes Nuestros jóvenes Los jóvenes Que los amamos Tanto Que están con nosotros Quien quita Que alguien Le esté dañando Su pensamiento Que alguien Quiera corromperle Sus buenas costumbres Y que le esté diciendo Para qué Servir a Dios Para qué Hacerlo de aquí Para qué Hacerlo de allá No lo hagas Oh pero en esta tarde Hay poder En el nombre De Jesús Tenemos una juventud Valerosa Una juventud Fuerte En las manos De Dios Y por último Una juventud Con falta de comunión Con Dios Porque Cuando se cita Una oración A un ayuno Los jóvenes Son los que Intentan Rechazar Eso Yo no Yo no ayuno Yo no voy a orar Yo ya lo hice En la casa Cuando perdemos La comunión Con Dios Lo perdemos Todo Yo le enseño A los jóvenes En Sevilla Le digo Lo que nos mantiene Firmes En Dios Es la oración Si no oramos Somos jóvenes Derrotados Pero un joven Que se mantiene De rodillas Es un joven Fuerte Que aunque el enemigo Te quiera hacer daño No va a poder Daniel Permanecía De rodillas Lo acusaron Sáquenlo Métanlo en el foso De los leones Para que se muera Bueno me voy Dijo Daniel Pero seguiré De rodillas Al que se mantiene Firme En un estado espiritual Dios lo libra De todo De todo De todo De todo De todo Aleluya De todo peligro Si Daniel No hubiera sido Un joven Que mantenía Una comunión Con Dios Ese día Hubiera alimentado Los leones Pero como Era un joven Que tenía Temor a Dios En su corazón Dios siempre Lo guardaba Porque joven En esta tarde No le dices Al Señor Quiero vivir Para ti Todos los días De mi vida Señor Porque en esta tarde No le dices Al Señor Quiero vivir Para ti Quiero vivir Para ti Quiero Acabar Mis días Juveniles En ti Que mañana Cuando estés Sentado En una banca Y vea Servir A los jóvenes No tenga De que lamentarme Porque te di Toda mi juventud No ¿Por qué la gloria De los jóvenes Es su fuerza Porque Porque fuerza Para decir No a la fornicación El enemigo Te quiere engañar Te quiere Te quiere poner un lazo La gloria La gloria La gloria de los jóvenes En su fuerza Para que cuando te venga La fornicación Le digas No En el nombre De Jesús Para cuando Te venga Una relación Que no te conviene Con alguien Que no sea cristiano Que te declare Su amor Le puedas decir Que No Porque no me conviene Que hermoso Cuando una juventud Se mantiene firme En Dios Cuando tiene La fortaleza Para poder decirle No al pecado Fuerza Para decir No A contaminar Mis ojos En lo íntimo De tu habitación Cuando abres Esa computadora Cuando tomas Tu teléfono Fuerza Para decir No A las páginas Que no te conviene En ver Que aunque El enemigo Te diga Ábrela Ábrela Tú tengas La fuerza En Dios Para decir No Al poder En el nombre De Jesús Ay adóralo Fuerza Para que Para luchar Y vivir En santidad En santidad En medio De un mundo Perverso Podemos Brillar Con luz Propia Fuerza Para servir A Dios Sin condición Ni prejuicios No No tengas prejuicios No tengas prejuicios Que no quiero que me vean que soy cristiano No tengas prejuicios No, ser cristiano es lo más valioso que podemos tener Yo le doy gracias a Dios A los 15 años llegué a Él Mis amigos con los que compartíamos muchas cosas Muchos de ellos ya no están Porque estábamos en cosas que no convenían dar Muchos de ellos cuando fui a predicar a la cárcel Me los encontré allí Otros lamentablemente se acabaron Cuando yo me veo frente al espejo Me veo con una corbata, me veo con la Biblia hermanos Las lágrimas caen por mí de ellas Y le digo al Señor gracias Porque el día que me perdonaste Fue el mejor día de mi vida La mejor decisión de haberme convertido al Evangelio Fue lo mejor que te pudo haber pasado Joven Estar vestido de Cristo Es el mejor vestido que puedes tener Adórele, 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 adórele Aquí hay una juventud Vestida de Cristo Vestida de Cristo Con esto quiero culminar Tal vez muchos estén diciendo ¿Quién soy yo? Soy tan insignificante Tal vez dirá Parece que ni tengo buena voz para cantar O para predicar No sé La gente lo veía a un pastor de ovejas Que estaba allá en el monte David Pero Dios no lo vio como un pastor de ovejas Dios lo vio como el rey de Israel Lo repito Dios no lo vio como el pastor de ovejas A David en el monte Dios lo vio como el rey de Israel Dios no te está viendo Tal vez con los ojos Como tal vez tú digas Soy insignificante Parece que no sé hacer nada No, no, no Dios está viendo el potencial Que hay en ti Y te dice en esta hora Que la gloria Que tú tienes en tu vida Es la fortaleza Del poder de Dios Que está reflejado en ti ¿Por qué no haces un compromiso con Dios? ¿Por qué no le dices al Señor en esta hora? Si te puedo servir Señor Aquí estoy Y acuerdo a mis 15 años Salí corriendo De esa banca Pastor Eduardo me acuerdo Salí corriendo de esa banca Y me vine al altar Y allí hermano Mal vestido andaba Arrodillado le dije al Señor Si este muchacho Que tal vez para la sociedad No sirve para nada Te puede servir para algo Señor Si te puedo servir Así sea para limpiar Las telas de araña De aquí del templo Dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad Hoy ese día Dios me abrazó Con misericordia Hoy Él me abrazó Con unos brazos de amor Y me dijo Me eres muy útil Yo siento que aquí hay un joven En esta En este momento Que está sintiendo El llamado de Dios A su vida Al servicio Quiero invitarte Que te pongas de pie ¿Verdad? Que estamos llenos Por acá de cables Pero por aquí Tenemos espacio Quiero invitar A ese joven Que quiere entregarle Hay jóvenes Que no están parando De llorar ¿Sabe por qué? Por el poder De Dios Hoy el Señor Hoy va a llenar A alguien Con el poder Del Espíritu Santo Sabalaya Sabalaya Venga Venga Pasen Esta es nuestra juventud Al enemigo Le decimos En esta hora Que esta juventud Es para la gloria De Dios Que si tenía pensado Derrotar a nuestros jóvenes Está equivocado Tendrá que irse Porque esta juventud Hoy Le está diciendo Al Señor Quiero servirte Quiero servirte Quiero servirte Ay hermano Que hermoso Es ver a la juventud Rendida a los pies Del Señor Eres Tienes fuerza Para servir a Dios Sin condiciones Fuerza Para hacer luz Ante tus amigos Y el Señor Dice por medio De Juan Os escribo Vosotros jóvenes Porque ya Habéis vencido Al maligno No lo vas a vencer No Ya lo habéis vencido Porque somos Poderoso Somos una generación Poderosa Somos una generación Poderosa Ay hermano En esta hora Adóralo 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 Con todo tu corazón Adóralo Aleluya Aleluya Aquí hay poder Aquí hay poder Aquí hay poder Aquí hay poder En el nombre Poderoso De Jesús Si llénate Llénate del poder De Dios Llénate del poder De Dios Llénate del poder De Dios Llénate 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 del poder De Dios En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Hay todo poder Hay todo poder Hay todo poder Hay todo poder Quiero Quiero exaltarte Y adorarte En espíritu y en verdad Oh comienza Comienza a hablar en nuevas lenguas Comienza a hablar en nuevas lenguas Oh Juventud del lago agrio Comienza a adorarlo a tu Dios En espíritu y en verdad Adóralo, adóralo, adóralo Adóralo, adóralo, adóralo Adóralo, adóralo Y adorarte Oh En espíritu y en verdad Llégate del poder de Dios 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 Y desnuele el mundo Con tu presencia Llégate del poder de Dios Llégate del poder de Dios Eres fuerte Eres fuerte Eres fuerte En el nombre En el nombre De Jesús